El Gobierno de la Ciudad de México ha lanzado el programa Ingreso Ciudadano Universal para Personas de 57 a 59 años, destinado a mejorar el bienestar económico de este grupo de la población mediante un apoyo bimestral de 2.000 pesos. El beneficio se otorgará a través de una tarjeta electrónica y comenzará a distribuirse a finales de 2024. El programa tiene un enfoque escalonado. En 2024 se espera beneficiar a 20.000 personas, con una cobertura que aumentará anualmente hasta alcanzar la totalidad de la población objetivo para 2030. Para ser elegible es necesario cumplir con ciertos requisitos clave. Los interesados deben tener entre 57 y 59 años y 11 meses al momento de la inscripción. Residir permanentemente en la Ciudad de México y no recibir otros apoyos económicos gubernamentales similares. La solicitud de incorporación debe realizarse de manera personal, presentando los documentos originales y copias requeridas. La documentación indispensable para inscribirse incluye una identificación oficial vigente con fotografía, acta de nacimiento si la fecha no es visible en la identificación, CURP en caso de ser necesario y un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses. El registro se realiza a través del sitio web oficial tubienestar.cdmx.gov.mx. En casos excepcionales donde el solicitante no pueda firmar, un familiar o cuidador puede realizar el trámite mediante una carta compromiso adicional. Este programa busca reducir la pobreza y mejorar el ingreso de quienes integran este rango de edad, un grupo particularmente afectado por condiciones económicas adversas y subocupación. Según datos del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, más del 47% de las personas entre 57 y 59 años viven en situación de pobreza, con el 11.4% en condiciones de pobreza extrema. El apoyo financiero tiene como meta mitigar estas desigualdades y contribuir a la igualdad social en la capital. Gracias por ver el video.